El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un zoo muy especial, tanto que ni siquiera lo parece. Sobre una superficie de 750 hectáreas conviven más de 700 especies animales al aire libre, y todo ello integrado en un paisaje que ha sido espectacularmente moldeado por la erosión y por las labores de extracción de minería del hierro que han tenido lugar aquí durante 2.000 años. El Parque de la Naturaleza 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 El Parque de la Naturaleza